El valor del verdadero hombre No es aquel que superior se siente Y es tampoco aquel que por justo Según él no le teme a la muerte Hay algunos que viven pensando Que tal vez ellos serán eternos Han vivido rechazando a Cristo No han querido esa parte del infierno Sálvate Ya no seas tan cobarde Abre ya Ese corazón duro Hoy demuestra que realmente eres oculto Si renuncias a los placeres del mundo Música Porque el reino de los cielos es fuerte Lo arrebatan solo los valientes Hoy demuestra que tú eres valiente Por tus hijos no seas inconsciente Sálvate Sálvate Ya no seas tan cobarde Abre ya Abre ya Ese corazón duro Hoy demuestra Que realmente eres